Vamos a dedicar esta tocada del encuentro a la noche de Maldiveso que es día de cumple 31 años ¡Feliz cumpleaños de hecho! ¡Vamos a la noche por acá! Y al chino, recién llegado de China, mi gran amigo Guillermo de Bravo, para ti Ehhhhhh, hasta que abieres con aquí, eres tan mejor tú Para ver esa chica, te la vi que estás tú A comer, a comer, a comer, a comer, a comer, a comer A comer, 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 a comer Y yo quiero en tu ciudad, y yo soy también Para ver esa chica, te la vi que estás tú ¡Vamos! 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 ¡Vamonos! ¡Vamonos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!